Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez para ayudarlos a sacar el nuevo tablero del dragón malicioso de la verdad El cual seguramente estarán viendo en pantalla en estos momentos Les recuerdo que para sacar los tableros necesitan invocar 100 veces al monstruo Y bueno, también les recuerdo que no hay tiempo límite, lo pueden sacar cuando ustedes quieran, cuando tengan el tiempo Entonces, vamos a ver el deck con el que podemos sacar esto y luego vemos una pequeña repetición Aquí no necesitan tantas cartas tal cual, ya que la misma habilidad nos pone varias cartas para poderlo sacar Pero, si va a ser muy recomendable tener una de las cartas que sale en la caja de los maliciosos Que es la de división maliciosa, esta puede revivir a tus monstruos maliciosos En caso de que no la tengas y no quieras abrir para nada esa caja, no te preocupes Puedes meter algunas cartas para revivir, nada más que como van a ser más lentas Vas a tener que meter dos de ellas Entonces, un ejemplo es Llamada de Hierro, que puede revivir un monstruo máquina Recuerden, puede ser cualquier carta que pueda revivir También tenemos Renaza el monstruo, pero por supuesto nada más hay una sola copia Entonces necesitan dos mínimo para que una esté en el cementerio y la otra la puedan regresar Pero en caso de que sí tengan esta carta, con una sola carta ya van a poder hacerlo Ya que es de juego rápido, entonces podemos activarla en nuestro turno, en nuestro Draw Face Y en ese mismo turno, reciclarla con reciclar y así siempre estar robando la misma carta Y estarla usando apenas, apenas la robemos Vale, entonces para poder invocar a este wey necesitamos destruir un monstruo malicioso Aquí no estoy muy seguro si sí nos cuentan si lo revivimos Ya que en teoría, solamente no lo podemos invocar de manera normal de colocar Eso quiere decir, estoy 100% seguro que no cuentan las invocaciones de volteo Pero, si lo invocamos de manera especial, quiere decir con esto por ejemplo Debería contárnoslo Pero, por si las dudas, si de todas maneras tenemos que estar destruyendo al monstruo una vez por turno De todas maneras vamos a poner una carta para destruir Mejor vámonos a la segura y lo que vamos a hacer con esta es revivir el otro monstruo Que es este monstruo R Y en nuestro turno lo destruimos para ahora sí invocar a nuestro dragón malicioso Así aseguramos que sí o sí se invoque por su método y no nada más por la carta de magia Y bueno, para estar destruyendo una vez por turno tenemos el rompecorriente Que este puede destruir una vez en nuestro turno y una vez en el turno oponente Entonces por eso es que digo que da igual, ¿no? Si podemos revivir al otro wey y así invocar por efecto a nuestro dragón malicioso Eso te lo dan con duelos contra primo o si subieron en el evento de esa también ya te lo dieron Vale, luego de eso pues ya nada más tenemos las cartas comunes y corrientes Que es para los decks de farm de los tableros Que es la crema de gracil o intercambio de regalos, creo que de las dos Para poder entregarle al oponente el tornado localizado Y que así dure un poco más el duelo Que podamos llegar hasta el turno 50 Y por supuesto como vamos a estar pagando puntos de vida con esta cosa Necesitamos por lo menos una carta para aumentar puntos de vida Como son dos cartas continuas Vamos a tener que usar sí o sí a la vaca de San Antonio Para que desde la mano esté aumentando puntos de vida Igual creo que está Amebi, no me acuerdo como se llama Carta free to play que también te puede recuperar puntos de vida Entonces no hay tanto problema por ahí, sí hay versión free to play Y listo, todo lo demás son puramente cartas de robo Las que ustedes tengan, yo estoy poniendo las más baratas Algunas comunes, estos pueden ser cambiados por Jasmine con los jardines de Arobrius para así acelerar un poco Y todos son de cambio de cartas Y recuerden que tienen la carta para destruir Entonces por si no quieren dejar a los monstruos en campo Los pueden destruir después, y listo Si tienen las cartas, si tienen al dragón Y tienen a cualquier monstruo malicioso para estarlo destruyendo también Pónganlos y así se evitan la habilidad Ya que pues les mete varias cartitas que no les sirven Así aceleran un poco más el deck Pero si no lo tienen, como dije, no hay tanto problema Digo, lo bueno es que esta y la otra son R's Y pues este es N, así que está muy barato el deck Pero en caso de que no la tengan, ya dije los cambios que pueden hacer Con las cartas para revivir Vale, vámonos Entonces a la repetición Nada más una cosita Si van a usar la carta de juego rápido Muy muy importante que tengan su botón de cambio Ahorita les voy a explicar como hacerlo Y recuerden, si al principio no les salen las cartas bien O sea, si no tienen ningún monstruo Ninguna carta para robar Entonces pueden reiniciar su duelo No hay problema Vale, aquí rápidamente les explico Su botón de cambio va a estar en la parte inferior izquierda de la pantalla Aquí pueden poner automático Si o no En caso de no tener ningún botón Digo, ahorita es repetición, entonces no se va a ver Pero en caso de no tener ningún botón Se van al menú que está en la parte derecha superior de la pantalla Le ponen ahí, ajustes Y se van más para abajo Le ponen botón de cambio Palomita Y autocadena en sí Nada más para que puedan responder a sus propias cartas En caso de Y listo, ya una vez que hacen eso Se salen de aquí y ya les va a aparecer el botón Ahorita les explico en qué momento va a necesitar ese botón Ahorita nada más es aceleración Tenemos el gusano El gusano nos hace acelerar más, más y más Seguimos acelerando Boom, boom, boom Aquí robamos una de las cartas La verdad es que eso es un poco lento Así que no tienen que hacerlo No tienen que activar el mundo malicioso Solamente recuerden tener el mundo malicioso Porque si no, sus monstruos se destruyen Bueno, no me acuerdo si el dragón sí se destruye o no Se me hace que nada más son los otros güeyes Pero bueno, ahí lo ven ustedes Vale, entonces, ahora sí Activo reciclar Robo mis últimas cartas Ya nada más me quedan dos Activo rompecorriente Y jarra Robo mi última carta Y destruyo a mi güey para que no siga robando Robo la última carta Va a San Antonio Reciclar Regreso la carta para revivir Ya tiro todo Y ahora sí, empiezo Todo ya lo tengo en el cementerio Más que la carta para revivir Aquí es donde tienen que poner su botón en sí Para que en el momento que roben la carta Roban la carta Sigue siendo la draw face Aquí lo pueden ver Draw face En la draw face estoy activando mi carta De juego rápido gracias al botón que está en sí Entonces, ya activo esa Revive mi monstruo ¿Y para qué es esto? Para que en la standby face Ahorita que pasemos El reciclar pueda agarrar la mismita carta Para que siempre tengamos Esa única copia de división maliciosa Recuperada Ahora sí, destruye con la carta Se convoca al malicioso dragón de la verdad Ahí está la animación Y este lo vamos a destruir hasta la end face ¿Por qué? Para que nos proteja de los monstruos del oponente Entonces esperamos Le da la end face Activamos efecto Destruimos Boom Y lo mismo Ponemos el botón en sí En la draw face Revivimos Y así una y otra vez Como dije, es posible que no necesitemos Revivir a este wey Pero como de todas manas Vamos a estar poniendo esta carta de romper Y para romper a nuestro mismo monstruo Y poderlo estar reviviendo Pues mejor vamos a la segura Y ahí revivimos al otro wey Para que nuestro dragón Se invoque por su efecto Y no por una carta de revivir Esto es por si las moscas Digo, en teoría sí tienen que servir La carta para revivir Pero Por si las moscas Vamos a hacerlo así Vale, y ahí está Una y otra vez Hacen lo mismo Hasta que les dé el turno 50 Aquí creo que Termino el duelo rápido Porque tenía un poco de prisa Pero sí Lo hacen una y otra vez Y listo Va Pues bueno Ese sería el deck Espero les sirva Por el parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Y decks de farmeos Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!